Gracias, Presidente del Congreso. Y ahora continuaré sector por sector, dando las explicaciones del caso y los detalles, como bien han hecho los tres ministros que han hablado. Ahora, antes de entrar acá a sector, sí quiero responder algunas consultas, comentarios, que nos hicieron la congresista Chacón, congresista Becerril, Alcorta y otros. Y he escuchado de ustedes cuestionamientos al hecho de que funcionarios que ocupan cargos públicos en este Gobierno hayan ocupado los mismos u otros cargos en el Gobierno anterior. Aquí permítanme hablar a título personal. Yo he servido como funcionario y técnico a más de un Gobierno desde mediados de los 90. Y mi actuación ha sido dictada por mi compromiso con el país. Y pienso que lo correcto es medir a todos los funcionarios competentes y honestos con el mismo rasero. Bueno, los equipos de este Gobierno aún están en proceso de conformarse. Quienes sean competentes y honestos podrán ser parte de este Gobierno. Pero no dudaremos en sacar a quienes no sean competentes y retirar y denunciar a quienes hayan incurrido en cualquier tipo de corrupción en el pasado o lo hagan en el futuro. Escucho con claridad su mensaje y tienen mi compromiso de que este Gobierno exigirá a todos los funcionarios públicos haber actuado y actuar con integridad y probidad. Este es un compromiso asumido por los ministros que se extiende a todos los niveles de la Administración del Poder Ejecutivo. Les digo con firmeza que no toleraremos ningún acto de corrupción del pasado o el presente de parte de nadie. Y que si alguien debe salir no duden que saldrá y será denunciado. Los peores funcionarios públicos los queremos fuera muy lejos del Estado. Los mejores funcionarios públicos los queremos adentro. Respuestas sobre los temas de Relaciones Exteriores. Primer Ministerio. El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores congresista Juan Carlos del Águila hizo cuatro consultas con relación a la política exterior y le agradecemos por ello. Esto nos permite resaltar el nuevo énfasis en la gestión de este sector. En primer lugar solicitó mayor información sobre las medidas que se van a adoptar en relación a la política exterior peruana. En dicha materia como lo señalé en mi discurso de ayer luego de la resolución definitiva de nuestras diferencias limítrofes fortaleceremos nuestras prioritarias relaciones con los países vecinos con miras a impulsar la cooperación integración regional e incrementar los proyectos de desarrollo. Asimismo enriqueceremos nuestra capacidad de acción en el ámbito multilateral y en el continental será tarea impostergable y primordial hacer más eficaces los esfuerzos para la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. En esta línea daremos prioridad en la acción externa peruana a incentivar la productividad y prosperidad de las macro regiones en el norte, centro y sur del país renovando y ampliando las acciones de nuestras políticas de cooperación fronteriza. El ingreso a la organización de cooperación y desarrollo económico OCTE será una tarea prioritaria. Profundizaremos las asociaciones estratégicas con Estados Unidos China Unión Europea Continuaremos desempeñando un papel activo en el Foro Económico Asia-Pacífico APEC tal como lo estamos concretando al presidir en noviembre en Lima la cumbre de líderes de este importante grupo de países. Adicionalmente modernizaremos el servicio consular para atender con eficiencia y sensibilidad las necesidades de la población peruana en el exterior. En segundo lugar congresista sobre cuál será la política del gobierno con respecto a la Alianza del Pacífico puedo asegurar que el gobierno peruano seguirá promoviendo con liderazgo la consolidación de dicho mecanismo de integración profunda para impulsar un mayor crecimiento de desarrollo y mejorar la competitividad de nuestras economías. Ello permitirá generar nuevas oportunidades de cooperación entre los países miembros y promover plataformas industriales y cadenas productivas con participación de las pymes que posibilitará una mejor inserción en la economía global y en especial en los mercados del Asia Pacífico. En consecuencia aumentaremos nuestra capacidad exportadora atraeremos inversiones y turismo generaremos empleo productivo y mejoraremos la calidad de vida de nuestra población. En relación a la consulta sobre cómo lograr que el peruano que opte por otra nacionalidad no renuncie a la propia debemos precisar que la nacionalidad extranjera está sujeta a lo que disponga la legislación del Estado respectivo. De conformidad con el artículo 53 de nuestra constitución política la nacionalidad peruana no se pierde salvo que haya renuncia expresa ante autoridad peruana. El congresista del Águila nos pregunta también sobre qué medidas se van a adoptar con respecto a nuestros con nacionales en Venezuela. Sobre el particular se está coordinando con la Embajada y los consulados del Perú en Venezuela así como con las instituciones públicas pertinentes un plan de contingencia para canalizar asistencia humanitaria y establecer mecanismos de coordinación efectivos para situación de emergencia. Por último el congresista Bienvenido Ramírez preguntó sobre las medidas y acciones que va a tomar esta nueva gestión con relación a los proyectos binacionales como el proyecto Puyango-Tumbes asimismo asimismo el congresista Juan Carlos Lluyes pidió conocer si la problemática del río Tumbes se incluirá en las reuniones que el Perú sostendrá con Ecuador. Permítanme subrayar que los proyectos de desarrollo binacionales y en especial los fronterizos constituyen una prioridad en nuestra política exterior. Con relación al proyecto Puyango-Tumbes diversas circunstancias han impedido en los últimos 45 años su desarrollo. El relajamiento de dicho proyecto reviste el más alto interés para nuestro gobierno y será abordado en el próximo Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador que tendrá lugar en Ecuador en octubre próximo. La próxima semana se llevará a cabo una reunión técnico-peruana ecuatoriana para abordar precisamente este tema incluyendo la descontaminación del río Puyango-Tumbes. Segundo Ministerio Ministerio de Defensa Con respecto al preguntado por el congresista Tubino sobre cómo se viene implementando la Ley de Control y Vigilancia del Espacio Aéreo cuya finalidad es ejercer un control real del Espacio Aéreo Nacional impedir vuelos de aeronaves no identificados o sospechosas de actos ilícitos así como establecer procedimientos eficientes y seguros para evitar pérdida de vidas inocentes podemos decir que se han encontrado limitaciones para realizar la vigilancia del espacio del espacio aéreo nacional debido a que la infraestructura y el equipamiento no han sido renovados por ello el gobierno buscará la renovación del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo a la fecha además no existen sanciones por parte del gobierno americano que se hayan aplicado por otro lado el congresista Galván le puedo decir que con respecto a la lucha contra los remanentes del terrorismo en el Braem efectuaremos un control territorial en las principales cuencas cocaleras con el fin de cortar la cadena de suministro en el Argotáfrico esto permitirá eliminar o disminuir las principales fuentes de financiamiento de los delincuentes terroristas esta tarea involucrará a unidades operativas de las fuerzas armadas y de la policía nacional en estas acciones que utilizarán en forma eficiente todos los recursos materiales y humanos de las fuerzas aéreas y policía nacional estarán acompañadas de los programas sociales de todos los sectores del estado con la finalidad de alcanzar una seguridad multidimensional en todo el área asimismo con respecto a su preocupación relacionada con los asensos y los procesos de pases al retiro que se realizaron durante el periodo 2012-2016 es importante destacar que para garantizar el respeto y restricto de la institucionalidad de las fuerzas armadas el Ministerio de Defensa ha tomado la decisión de instalar una comisión especial que evaluará los ascensos y procesos de pase al retiro de los miembros de las fuerzas armadas garantizando en su aplicación el respeto de la institucionalidad de las fuerzas armadas y el principio de reserva de la ley una vez elaborado el informe final de esta comisión este será de conocimiento de los involucrados asimismo la presente gestión cumplirá un rol fiscalizador y vigilante de los futuros procesos de ascenso también quiero hacer una aclaración respecto a algunos comentarios sobre el Ministro Mariano González la participación del Ministro Mariano González en la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República fue en su calidad especialista en esta materia fue asesor de toda la comisión no de su presidenta la entonces congresista Ana María Solorzano su paso como asesor se produjo hace cuatro años entre septiembre a noviembre del 2012 y por apenas tres meses las funciones que cumplió son las mismas que cumplen todos los asesores que laboran en el Congreso la Comisión de Inteligencia no tiene ninguna vinculación ni injerencia en las acciones de la DINI como bien se sabe y finalmente si se revisa la lista de seguimientos y rastreos que realizó la DINI encontraremos el nombre también de Mariano González nuestro Ministro de Defensa como víctima de estas ilegales prácticas en varias oportunidades prácticas que no se repetirán tercer ministerio ministerio de justicia y derechos humanos en materia de justicia y derechos humanos quiero expresarles que el afán del gobierno es liderar un proceso de transformación que haga del Estado de Derecho un Estado de Justicia un Estado de los Derechos Justicia y Derechos son conceptos que atraviesan las metas que nos hemos propuesto alcanzar en materia de derechos humanos estamos comprometidos a respetar y garantizar los mismos sin discriminación trabajamos en la formulación e implementación de diversas políticas de diversas políticas públicas para lo cual es indispensable un Plan Nacional de Derechos Humanos al 2021 que sustituya y supere las omisiones del que ya está por vencer incorporando a los grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados anteriormente se establecerán líneas de base y metas para garantizar los derechos de las personas adultas mayores con discapacidad afroperuana migrantes mujeres niños y niñas y adolescentes pueblos indígenas víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y el 2000 personas sometidas a trata los privados de libertad las personas LGTB trabajadores del hogar afectadas por el VIH-Sida entre otros grupos de personas que requieren de especial protección y atención por parte del Estado y la sociedad por otro lado promoveremos mejoras en la normatividad para una adecuada aplicación de la justicia intercultural en el proceso de aprobación los pueblos indígenas serán consultados previamente sobre la consulta de la congresista Tania Pariona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsará la aplicación del protocolo de asistencia legal con enfoque intercultural replicando y mejorando las prácticas que actualmente ejecutamos en regiones como San Martín Loreto y Ucayali también promoveremos con respeto de su autonomía e independencia que el Poder Judicial establezca acuerdos plenarios en materia de justicia intercultural con relación a la preocupación de la congresista Marisol Espinosa sobre el presupuesto del sistema forense cabe indicar que este está en manos del Instituto de Medicina Legal que forma parte del Ministerio Público el cual es un ente autónomo desde el Ejecutivo apoyaremos que este cuente con un presupuesto que le permita realizar adecuadamente sus funciones por lo que hace a la incertidumbre que compartía el congresista Marco Antonio Arana debo precisar que la defensa pública distrital de Bagua brinda actualmente patrocinio legal a ocho personas y que el proceso penal que se le sigue está a punto de culminar por otro lado de manera coordinada con el Ministerio de Cultura capacitaremos a los traductores de lenguas originarias en temas de derechos humanos y justicia con relación a las inquietudes de la congresista Carla Schaffer sobre las medidas contra la trata de personas cabe indicar que el Ministerio de Justicia se ha propuesto brindar asistencia técnica a diez regiones que son las de mayor incidencia en esta problemática que debemos enfrentar sin dilación se implementarán turnos de emergencia en la defensa pública y tres nuevos centros de asistencia legal gratuita en Lambayeque Madre de Dios y Ancash en materia de justicia promoveremos la suscripción de un acuerdo nacional por la justicia para ello coordinamos acciones concretas con los titulares de cada una de las instituciones involucradas a fin de plantear y realizar reformas institucionales que acerquen el sistema de justicia a la ciudadanía dándole la legitimidad en su ejercicio que es indispensable para el Estado de Derecho esta preocupación la compartimos todas las instituciones del sistema de administración de justicia y estamos seguros que el legislativo se sumará a este esfuerzo este acuerdo plantea la consecución de un conjunto de metas tanto en el corto mediano y largo plazo mediante la programación y calendarización de acciones concretas todas estas planteadas en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas el acuerdo nacional plan bicentenario del CEPLAN diálogo programático por la justicia y las medidas recomendadas para el ingreso del Estado en la OCDE se trata de acciones puntuales algunas de las cuales solo requieren cambios en el plano de la gestión otras de impulsar diversas modificaciones legislativas para lo cual aspiramos a contar con el apoyo de este honorable Congreso por otro lado el gobierno ha declarado la guerra a la corrupción este flagelo ocupa nuestra principal preocupación es nuestro propósito que los miles de millones que representa la corrupción en el país sean utilizados para construir más colegios hospitales desarrollar carreteras mejorar el acceso a la justicia para todos respondiendo a la pregunta del congresista Galarreta y de otros parlamentarios en la misma línea quiero señalar que haremos más efectiva la lucha contra la corrupción promoviendo implementando una serie de medidas entre las cuales se encuentra la presentación de un proyecto normativo que cree la Procuraduría General de la República de modo que los procuradores no sean abogados del gobierno sino del Estado asimismo impulsaremos la evaluación ratificación y selección meritocrática de todos los procuradores del Poder Ejecutivo y exhortaremos a que se haga lo mismo para los procuradores regionales y locales queremos por ejemplo anunciar que una de las personas que ha sido mencionada y que es una garantía de nuestro único compromiso que nuestro único compromiso es con el país es la doctora Julia Príncipe ejemplo de valentía integridad y dedicación la Ministra de Justicia delegará en ella la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado responsable de la designación de los procuradores como garantía de que todo lo incorrecto será investigado y denunciado como debe ser asimismo los dos consejeros que la acompañarán en dicha tarea serán elegidos entre ciudadanos honorables que garanticen con su conducta que honrarán tal designación impulsaremos la creación de una plataforma anticorrupción para la recepción de denuncias otro aspecto de especial relevancia es el vinculado a la transparencia en el sector público y caminar hacia políticas de gobierno abierto por ello impulsaremos la creación de una autoridad autónoma encargada de facilitar el acceso a la información pública se están identificando los vacíos normativos que posibilitan la corrupción en esta línea se presentarán proyectos normativos que regulen limitar el reingreso al sector público de los condenados por delitos contra la administración pública la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública también por otro lado se fortalecerá el funcionamiento de la comisión de alto nivel anticorrupción y trabajaremos en la línea de alcanzar los estándares internacionales en el marco del objetivo del ingreso de nuestro país a la OCDE esto se sintetiza en la mejora del marco político financiero del país la consolidación de la ética pública y la gestión de conflictos de interés lograr un marco sólido de control interno y gestión de riesgos la consolidación e implementación de un sistema de protección de denunciantes y el incremento de la efectividad de nuestro sistema jurídico penal para imponer la integridad de otro lado concluiremos la implementación a nivel nacional del código procesal penal del 2004 con la respectiva capacitación y concientización de las autoridades regionales encargadas de hacer cumplir la ley impulsaremos la capacitación permanente en el poder judicial sobre conducta ética y corrupción lo que incluye obligaciones lo que incluye obligaciones anticorrupción consecuencias de actos de corrupción y estar informados en qué hacer en casos de corrupción al interior de sus instituciones complementar esta capacitación con la concientización de las autoridades en similar sentido se orientará y apoyará a los fiscales para respaldarlos en investigaciones de casos con implicancias políticas y prevenir que los casos se cierren prematuramente por temor o por conseguir privilegios políticos estas son sólo algunas medidas políticas concretas que el poder ejecutivo se propone impulsar en materia de lucha contra la corrupción y que por supuesto requerirán el apoyo de las bancadas parlamentarias en materia penitenciaria respondiendo a las interrogantes de diversos congresistas se recibió una población de 95.049 personas 79.021 internos y 16.028 en medio en medio libre los 69 establecimientos penitenciarios habilitados sólo tienen capacidad para 32.890 internos esto quiere decir que 46.131 internos no tienen cama ni espacio el desorden y la falta de control permite que se perpetren actos delictivos desde los penales asimismo todos los días recibimos denuncias de actos de corrupción en establecimientos penitenciarios ante este negativo escenario nuestra respuesta es declarar en emergencia el instituto nacional penitenciario para reducir el hacinamiento dentro de los primeros 100 días vamos a tomar medidas urgentes como por ejemplo poner en funcionamiento el establecimiento penitenciario de Cochamarca en Pasco lo que nos permitirá contar con una capacidad de albergue para 1.224 internos asimismo nos encontramos identificando espacios necesarios para emplear pabellones y la construcción de penales la construcción de penales tipo en los próximos 3 a 5 años para generar cuando menos 10.000 nuevas unidades de albergue lamentablemente el gobierno el gobierno que terminó devolvió cerca de 400 millones de soles destinados a construcción de penales por incapacidad de gestión respondiendo al congresista Elías Rodríguez en lo referido a los bloqueadores electrónicos consideramos necesaria una actuación urgente inmediata y decidida se tiene un contrato vigente con un proveedor privado para la instalación de bloqueadores en 33 penales lo cual debió culminarse en octubre del presente año sin embargo a la fecha solo operan bloqueadores en dos penales para revertir esta situación estamos tomando todas las medidas que la ley nos permite tenemos que terminar con la corrupción y la impunidad hacer eficiente la administración de justicia dejar de perder el tiempo dilatando procesos desde el Estado facilitar la ejecución de las pensiones de alimentos con lo que además reducimos la carga procesal es urgente corregir las liberaciones indebidas que dejan en libertad a delincuentes y tener cárceles seguras y eficaces debemos señores congresistas garantizar derechos y justicia ministerio de educación quiero mencionar algunos de los pasos críticos que vamos a dar en educación hemos mencionado que se proponen cambios a la ley de reforma magisterial porque justamente cuando hablamos de política de Estado se construye sobre la que ya existe la ley de reforma magisterial de noviembre del 2012 construye sobre la carrera magisterial del gobierno aprista ampliándola a todos los maestros y ahora vemos importante continuar perfeccionándola por eso vamos a discutir aquí en el Congreso una propuesta de modificaciones a algunos artículos de la ley que nos permita mejorar las condiciones de entrada que fue la propuesta del presidente Kuczynski acelerar las posibilidades de ascenso en una carrera meritocrática y que debe ser cada vez más exigente otro paso inicial es avanzar en la reforma de institutos en ese sentido se deberá propiciar la discusión en el Congreso del proyecto de ley que ya se debatió aquí y anunciaremos la creación de los cinco primeros institutos superiores tecnológicos de excelencia a fin de continuar con el cierre de la brecha en infraestructura educativa de manera estratégica eficiente y que responda a las necesidades de la población se lanzará el plan de infraestructura educativa nos sumamos a la moción del congresista Petrosi proponemos trabajar con él en la comisión para la formulación de una ley específica para las escuelas de música y arte la ley debe permitir la creación de un sistema de formación artística universitario en el que tengan cabida las escuelas nacionales las autónomas y los institutos permitiendo que los estudiantes puedan transitar al interior del sistema y alcanzar los niveles más altos de formación artística en sus diversas especialidades en el marco de un programa formativo adecuado a las características de cada especialidad asimismo estamos dando trámite al pedido de un previo del conservatorio a efecto de brindar una lista a efecto de brindar una lista de la cual se podrá seleccionar el que más se adecue a las necesidades a efectos de continuar con las acciones necesarias para contar con un nuevo local que le permita optimizar el funcionamiento del conservatorio nacional de música de otro lado se ha señalado un conjunto de temas que debemos enfrentar desde el campo educativo y desde todos los sectores de la sociedad congresista Indira Wilka al respecto cabe resaltar que hemos avanzado enormemente en la lucha contra la discriminación de género en el acceso a las escuelas especialmente en las áreas rurales pero falta cambiar mucho en la forma en que se dan las relaciones al interior de las aulas entre los profesores y profesoras entre estos y sus estudiantes y también entre las alumnas y los alumnos es una tarea difícil en tanto los propios docentes forman parte de la misma cultura patriarcal que queremos dejar atrás pero ya estamos en camino nuestras guías docentes de educación sexual integral sobre violencia de género embarazo adolescente programas de formación incorporan estas nuevas dimensiones de género estamos estamos fortaleciendo nuestro sistema de prevención y denuncia de la violencia al interior de la escuela que incluye la intolerancia frente a la discriminación de género homofobia entre otras el nuevo currículo escolar incorpora como parte de la construcción de la entidad el tema de la sexualidad el reto más grande sin embargo cambiar la cultura en nuestras escuelas y maestros y asegurar que sean espacios formativos adecuados hay sin embargo una deuda educativa que arrastramos todavía existe analfabetismo en particular entre nuestros adultos aquí reforzaremos nuestra acción a través de la educación básica alternativa que utilizando metodologías adecuadas atiende esta población considerando su experiencia y contexto como lo venimos haciendo en el Braem en los penales en los puertos es necesario también señalar que las escuelas unidocentes responden a la necesidad de dar un servicio en zonas rurales dispersas en educación física prioridad del gobierno en la actualidad el país invierte 180 millones de soles esta cifra aumentará paulatinamente hasta llegar a los 350 millones en el 2021 para alcanzar la meta de cobertura del 60% respecto al tema de los panamericanos debemos reiterar que se ampliará la vía deportiva nacional donde se complementarán las instalaciones existentes con un centro acuático y un estadio de atletismo se construirá un complejo deportivo en Villa María del Triunfo y una nueva vía deportiva en el Callao basada en el complejo alrededor del estadio Miguel Grau asimismo un polideportivo en San Isidro albergará la gimnasia y deportes de contacto y una villa panamericana permitirá el desarrollo urbanístico y modernización del corazón de Villa El Salvador con la participación del sector privado cuyo proyecto está en fase de preinversión y se calcula una inversión de alrededor de 600 millones en los últimos dos años se ha invertido más de 100 millones de soles en el apoyo directo a federaciones y a deportistas de alta competencia en los próximos años se incrementará progresivamente el financiamiento por otro lado está invirtiendo en mejora deportiva en regiones con polideportivos que por ejemplo en este momento se están ejecutando en Chincha y en Jauja Ministro le ha pedido interrupción congresista Javier Velázquez y después el congresista Galarreta Gracias Presidenta Gracias Primer Ministro Yo creo que estos dos días de debate señora Presidenta de la investidura lo dije en mi intervención en esta con una característica muy peculiar de propuestas y de debate luego vendrán en los meses siguientes la evaluación de cada una de los compromisos y las materias que se tienen que precisar y creo que el resultado positivo de este extenso y enriquecedor debate ha permitido que nunca más una investidura tiene que ser un rito simbólico o que el Parlamento es una mesa de partes tanto se ha dicho de uno y de otro lado que el Parlamento tiene que acompañar que el Parlamento tiene que dialogar que el Parlamento tiene que converger y ha sido una posición alturada y seria la que ha permitido que hoy día se nos entregue un diagnóstico de cómo se ha recibido el país del desastre que hemos tenido en los últimos cinco años todos hemos hecho referencia el día de ayer de por qué hemos vivido cómo la pareja conyugal condució el país tiene el tiempo por favor responsabilidad no solamente en el plano económico sino en el plano social y en el plano político por eso señora Presidenta el camino del progreso y de llevar a la patria a mejores destinos en el 2021 toma su tiempo y requiere mucho esfuerzo señor Primer Ministro si el camino por el cual ustedes van a llevar al país es el camino correcto nosotros estamos dispuestos a apoyar y como bien lo dijo ayer mi colega de bancada Mauricio Mulder nosotros vamos a expresar un voto patriótico porque creemos que en esta segunda etapa del debate se han podido disipar algunas dudas el parlamento ha tomado nota de todas las irregularidades en los sectores y esto permitirá que las comisiones ordinarias y especiales que se formen hagan su trabajo ese será el acompañamiento que haremos para que la patria confíe nuevamente en sus instituciones por eso señora Presidenta quiero decir a nombre de mi bancada que patrióticamente vamos a expresar y vamos a votar a favor de la confianza del gabinete de Fernando Zavala congresista Galarreta gracias Presidenta Presidenta voy a tomarme le puedo pedir al presidente del consejo de ministros que me pueda dar unos tres minutos de introducción como vocero de fuerza popular no puedo dejar de mencionar al presidente en relación a las disculpas del ministro Basombrío me permito decirle a través suyo Presidenta que me alegra que reconozca que sus ofensas de campaña no solamente al partido sino a Keiko Sofía Fujimori a la lideresa de fuerza popular fueron injustas y además fueron mentiras va volviendo las aguas al cauce ojalá que otras personas reconozcan lo que fue esa injusticia durante la campaña Presidenta a través suyo el presidente del consejo de ministros ya ve que había mucha información que decirle al Perú sobre cómo habían recibido este gobierno en nuestro país había demasiada información y por eso Presidenta es importante que el parlamento y en un momento histórico para el país sea un verdadero equilibrio de poderes con el ejecutivo Presidenta creo que es importante que este congreso y en esta nueva gestión donde el pueblo nos ha dado una mayoría demostremos que si hay que hacer un control político como corresponde que esto no es una mesa de partes que esto es un debate público democrático y que permite construir país permite construir república el presidente del consejo de ministros y quiero que me lo confirme ahora que lo veo si me presta atención nos ha dicho que va a asumir el compromiso de separar a los funcionarios que considera que han cometido un acto de corrupción pero entiendo que están también los funcionarios cuestionados del régimen anterior y entiendo y quiero que el ministro lo tenga claro que su compromiso que lo han dicho otros parlamentarios es sobre aquellos funcionarios que han sido ineficientes en la gestión anterior y aún se mantienen porque de que nos sirve mantener funcionarios que no han sabido generar mayor recaudación que no han sabido curar las filtraciones y por lo tanto presidenta lo que nosotros consideramos es absolutamente es absolutamente claro presidenta absolutamente claro presidenta presidenta si quieren gritar en la calle está para que griten pero estamos hablando estamos con el ministro me da una interrupción entonces presidenta el compromiso que está diciéndonos el señor presidente del consejo de ministros es que en un determinado plazo este congreso y la nación completa va a saber quiénes son los funcionarios no solamente que están cuestionados que son corruptos sino ineficientes que no van a pertenecer a este gobierno presidenta aceptamos el compromiso pero ese compromiso que sepa que nosotros vamos a ejercer el control que cumple el compromiso presidenta por lo tanto anuncio a través suyo presidenta que vamos a dar el voto de confianza al gabinete Zavala pero que vamos a ejercer el control político como corresponde presidente señor ministro son dos interrupciones son dos interrupciones que se conceden señor ministro señor ministro para que concluya por favor el ministro tiene que concluir su exposición perdón son dos interrupciones lo dice el reglamento son dos interrupciones ministro puede usted concluir gracias gracias presidenta voy a concluir hay dos temas que si me gustaría comentar con cargo a que se dan las explicaciones del caso del resto de temas como ven acá tengo el detalle de todas las respuestas de todas las preguntas que me han hecho y se las vamos a hacer llegar sin embargo si quería tocar dos temas que me parecen de importancia energía y minas y quería dar una buena noticia quisiera mencionar que el consejo directivo de proinversión aprobó esta semana el procedimiento para la distribución de la regalía contractual establecida en el contrato de transferencia y otorgamiento de concesiones mineras entre activos mineros y minera a las bambas sobre la pregunta de la congresista Alcorta respecto a las medidas que se tomarán para el proceso de formalización minera reiteramos lo dicho es decir que los mineros artesanales o de pequeña escala tendrán la oportunidad de contar con un mejor proceso de formalización con respecto a otras preguntas y comentarios sobre el tema de la exportación de gas natural quisiera señalar que como gobierno buscamos que el Estado obtenga la mayor recaudación proveniente de las regalías pagadas por la extracción del gas natural la exportación de gas natural no solo requiere tener reservas de gas natural sino que se necesitan hacer importantes inversiones para convertir el gas natural seco en gas natural líquido en ese sentido en ese sentido la exportación del gas natural en la medida que hubo buenos precios internacionales para el gas natural ha generado ingresos al país en el contexto actual de bajos precios internacionales el Estado está aún más preocupado de que el país obtenga más beneficios de la explotación del gas natural es por ello que se renegociará con las partes involucradas en la exportación de gas natural para encontrar una alternativa más rentable para el país que la exportación a México que nos permita de un lado lograr mejores precios y aprovechar la oportunidad que México está construyendo gasoductos regionales con Norteamérica continúe señor ministro bueno creo que debo concluir continúe señor ministro señora Luz Salgado presidenta del congreso para culminar quisiera retomar algunas de las ideas que plantee en mi exposición inicial la mejora del Perú en las últimas décadas es fruto de un esfuerzo colectivo fruto de un esfuerzo que estoy seguro contiene interesantes enseñanzas para nuestros países vecinos que demuestra que si lo queremos podemos tener una línea de acción de Estado que trasciende a los gobiernos de turno y si bien hemos avanzado falta aún mucho por hacer para lograrlo debemos trabajar juntos y esto no es solo una invitación guiada por la necesidad de construir consensos sino como mencioné ayer el mandato que hemos recibido la constitución la democracia y el sufragio de los votos han decidido que trabajemos juntos este es un encargo y un mandato que asumimos con mucha responsabilidad respetando el ámbito de acción de los poderes del Estado podemos complementar nuestros esfuerzos por el Perú hemos asumido también con mucha responsabilidad este mandato constitucional mandato que indica que el presidente del consejo de ministros debe acudir ante la representación nacional a explicar y debatir la política general del gobierno para nosotros esto no es un mero trámite ni una formalidad acudir ante la representación nacional para solicitar el voto de confianza no es el cumplimiento de una formalidad acudir ante la representación nacional es parte esencial del ejercicio democrático y de la consolidación de nuestra institucionalidad republicana para nosotros lo ocurrido ayer y hoy fortalece nuestra democracia y nuestro trabajo conjunto en ese sentido los invito a que trabajemos juntos para hacer del Perú el país que todos anhelamos trabajemos juntos para hacer del Perú el país que nuestros ciudadanos merecen nuestro deseo de lograr un Perú moderno al Bicentenario es posible no es fácil pero es posible y solo es posible si trabajamos juntos señoras y señores congresistas para culminar solicito respetuosamente el voto de confianza de la representación nacional para el gabinete ministerial que tengo el honor de presidir quisiera pedir su venia señora presidenta para que el gabinete que presido pueda retirarse para que el congreso de la república pueda tomar las decisiones correspondientes en relación a la confianza a este gabinete que se plantea en nuestra constitución muchas gracias la presidencia y la mesa directiva agradecen al señor presidente del consejo de ministros Fernando Zavala Lombardi y a las señoras y señores ministros de estado por su presencia y participación en esta sesión de investidura en la que se han expuesto y debatido política general del gobierno y las principales medidas de su gestión en la cual han primado el respeto mutuo y la tolerancia los invito a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo juzguen oportuno y se suspende la sesión por breve término muy bien